¡Muchas bendigas! 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 Y así tenemos que innovar año tras año. ¡Muchas bendigas! Sé que no es fácil, porque el presupuesto también hay que buscarla y encontrarla, pero con cariño. Y ahí es donde tiene que participar también el sector privado. Porque todos somos el Perú. No solo es el gobierno. Y cuando estos niños creescan bien, cuando estos niños se hagan hombres y mujeres de bien en adelante. Las empresas privadas los podrán contratar como parte de su staff de trabajadores o el mismo gobierno. A eso hay que apostar. Cuando decimos son el futuro, es porque en el presente los tenemos que atender y atender bien. Yo solamente quiero agradecer infinitamente a los señores de la comunidad que han ayudado a que este local se pueda acceder al Cunamás de Villa El Salvador para 10 años más. Señor alcalde, gracias por esa gestión. Lourdes, sigamos afianzando más Cunamás en el Perú. Ministro, usted no solo tiene Cunamás, tiene siete programas que atender en el MIDIS y ahora se ha incorporado los huachitas, que eran los vasos de leche. Ya no son huachitas, porque ya tienen al MIDIS, que los ha acogido con cariño. Y seguiremos… Y no solamente eran huachitas, sino que no tenían hace 30 años el incremento de su presupuesto Y desde que empezamos y empezamos a conversar con los sectores sociales como el vaso de leche, comedores populares, ollas comunes Empezamos a trabajar el presupuesto para el vaso de leche y hoy tienen sus 100 millones de presupuesto para ustedes Para que puedan alimentar de mejor manera a las personas que realmente necesitan estar en los programas de vaso de leche Y ahí también llamamos a los empresarios, al sector privado Sumemos todos, juntémonos todos Para que podamos hacer de nuestras organizaciones sociales mejores mujeres Pongámosle a capacitarse para poder tener emprendimientos con ustedes Si bien es cierto, dan su tiempo, dan su cariño, dan su voluntad por el vaso de leche, por los comedores populares, por las ollas comunes Pero ¿qué hay de ustedes? Por eso que cuando era ministra conseguimos 100 mil becas del grupo Romero Ahí se suma el sector privado para capacitarles a ustedes, hermanas Y de esa capacitación puedan emprender emprendimientos Que estábamos queriendo armar un programa, no sé cómo esté evolucionando eso Emprendimiento Mujer O se iba a llamar Mujer Jefa de Hogar Para que le podamos dar una semilla, un capital Y puedan hacer un emprendimiento que este dure en el tiempo Vamos a seguir afianzando más para empoderar más a la mujer Porque sabemos que es tan valiosa como en estos espacios, como Cunamás Como en nuestras hermanas voluntarias que acá nos ayudan a cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas Yo solamente quiero agradecer al alcalde, a los señores que han ayudado a la comunidad A las mamitas voluntarias, a los vecinos de Villa El Salvador Un distrito pujante que en mitad del desierto se hizo grande este distrito Y así tenemos que hacer de nuestro Perú En mitad de nuestras dificultades En mitad de algunas situaciones de coyuntura Nos tenemos que abrazar todos para sacar todos adelante al Perú Como siempre digo, unidos todo Desunidos, perdemos todos No es momento de perder absolutamente nada Ni la esperanza El Perú es un país de esperanza Y los inversionistas de afuera y de adentro Nos están mirando como un país seguro Donde puedan invertir con total garantía Muchas gracias Que vive Villa El Salvador y que vive el Perú A los tres 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 Gracias. 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 Gracias.